La Dirección Municipal de Protección Civil Tampico dio inicio a un ciclo de capacitaciones en escuelas de bachilleratos para que los alumnos y maestros sepan cómo reaccionar ante una contingencia. Eduardo Morales López, director de esta área, reiteró que es de suma importancia conocer qué es la protección civil, tanto en los planteles educativos como en el hogar, y así dar una respuesta a una emergencia como un incendio, apoyo en primeros auxilios, inundaciones, cortocircuitos, entre otro. Jóvenes tienen que aprender qué hacer en caso de una contingencia, en caso de una emergencia, tanto aquí en su plantel como en el hogar. Es de suma importancia conocer qué es la protección civil, saber qué hacer en caso de rescatar a un alumno, a un maestro. Todos debemos de sumarnos en este esfuerzo de la protección civil que nos va a conllevar a tener seguridad y evitar accidentes tanto en el hogar como en la escuela. El funcionario culminó a los jóvenes del Cobat Plantel 15, Tampico, a que aprendan qué hacer en caso de una contingencia, asegurando que están en una edad donde pueden absorber todos los conocimientos y compartirlos con sus semejantes. Están en una edad en la que pueden aprender y aprender muy bien qué son los primeros auxilios, cómo pueden ayudar a expulsar un objeto a una persona, a un niño, a un infante, cómo pueden atender un conato de incendio, igual de igual manera a los maestros que son los responsables de lo que es la unidad interna de protección civil. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.